Música Buenos días, estamos acá en Peaje San Antón Un día de Peaje San Antón Estamos retornando de Puerto Maldonado Ayer hemos estado descargando Ayer sábado, hoy día domingo 16 de enero Así que estamos retornando a la casita Estamos por San Antón Vamos a almorzar en San Antón Así que, vámonos señores Está todo correcto Nuestras llantas, no hay piedras, no hay nada Ni una llanta baja Así que, está todo correcto Así que, vámonos Música Música Vamos chequeando a las llantas Así que, está todo correcto Estamos en medio camino Nos faltan a ver todavía Dos, siete horas más Bueno, para llegar a Para aquí Estamos tomando un mate Un mate a mí, como ven Me juro, no es mejor que la coma Así que, vámonos Vamos a gozar Bienvenidos a mi canal de la producción Muchachos Agibete al canal Regálame un like si te gusta el video Y bueno, si no te gusta Dale un like y like Todo se asenta en este canal Coméntelo ¡Gracias! 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 Calle principal Grande vía principal Así que hay un costa durante por acá Volvado del volvío Armando boliviano Álvaro Pérez Buenito volvío Este es el mercado Mercado principal Rey dorado Parece que vamos a almorzar aquí Vamos a ver, a ver O nos vamos Diverto Grande vía principal Vamos a ver, a ver ¡Gracias! Bueno, hemos salido de San Antón, no hemos almorzado aquí porque hemos tomado desayuno tarde, así que todavía hay reserva, todavía no tenemos hambre, si vamos a pedir comida no vamos a terminar, así que por gusto no lo vamos a pedir, así que vamos a almorzar a las 2 de la tarde, no, hora y media vamos a estar por aquí. La una y media, está bien, hora correcta para almorzar. Así que vámonos señores, ¡Fuga! Así como el mi amigo Zorro dice, ¡Fuga Pipero! ¡Vamos, vamos! Muchas curvas acá, saliendo de San Antón, ahí está el río, no sé cómo se llamará ese río. Hay demasiadas curvas, siempre con precaución, mucha concentración, manejo a la defensa, siempre. Esta temporada muy verde por acá. Hoy día 16, domingo 16 de enero del 2022, hay solcito, está haciendo calorcito, así que no hay lluvia. De ida, de ida ha habido un poco de lluvia, poca lluvia, hasta llegar a Puerto Maldonado no hemos encontrado lluvia, suave, suave. Así que como lo hemos lavado nuestro amigo Vito en Arequipa, limpio, así que se está regresando a ser limpio también, no se insució mucho. Bueno, mañana llegamos a Arequipa, hoy día y la noche llegamos, más o menos estaremos llegando a las 7 de la noche, o qué sé yo, más o menos ahí es ahora, así que no hay ningún contratiempo. Así que mañana vamos a llevar a Altaría porque nos toca cambio de aceite, eso. 17 de enero va a estar en terapia intensiva nuestro amigo Vito. Y el miércoles, ojalá que estemos cargando para Lima. Ya quiero irme a Lima. Quiero irme a Lima pero cargado y regresar cargado y rápido, porque a veces nos quedamos en Lima 2 o 3 o 3, entonces me quedé una semana en Lima esperando cargar. Como que tampoco conviene eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Bye.